De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para pertenecer a la clase media, se debe contar con al menos una computadora, tener vivienda propia o pagar renta. Asimismo, pagar mínimo 1.660 pesos al mes en una tarjeta de crédito. El INEGI indicó que se deben gastar además aproximadamente 4.380 pesos en alimentos y bebidas fuera del hogar. En otros puntos, señaló que la cabeza de la familia debe tener al menos educación media superior y que por lo menos un integrante sea salariado y tenga contrato escrito con una empresa. En cuanto al ingreso mensual para pertenecer a la clase media, el organismo presupuestó que una persona debe tener ingresos en promedio de 22.290 pesos al mes. Según datos del INEGI, en México, el 39.2% de la población pertenece a la clase media, mientras que solo el 2.5% de los hogares son de clase alta y viven en ellos el 1.7% de la población del país. ¿Y ustedes, a qué clase pertenecen? ¡Gracias!